¿Cómo cuidar nuestra Neshama? Cuando una persona duerme en la noche, una parte de su Neshama, de su alma, se aparta de él y ese espacio, que queda vacío, entre comillas, es completado por lo que se llama el Ruach Ra'a, es decir, un mal espíritu. También debajo de la cama donde la persona duerme, reside ese Ruach Ra, ese mal espíritu. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no poner ningún tipo de alimento o de bebida debajo de la cama. Cuando llega Purim, que escondemos debajo los Mishloach Manot y esas cosas, hay que evitar de hacer. A posteriori, si ya fue puesto y ya alguien se durmió ahí, un sueño fijo, es decir, por lo menos media hora, hay algunos que prohíben comer esos alimentos o beber esas bebidas. Incluso que estaban envueltos y estaban guardados dentro de una cama. Sin embargo, están de acuerdo la mayoría de los POSKIM que a posteriori, y particularmente si hay una gran pérdida económica, está permitido comerlos y algunos alimentos pueden ser lavados y enjuagados tres veces. Y así es como habría café en caso de que sea. Un alimento que estaba debajo de la cama de un no judío no queda prohibido. ¿Por qué? Porque el Yehudí tiene una Neshama que es diferente a la Neshama del no judío. Y esa es únicamente la Neshama que está afectada por este Ruach Ra'a. Bueno, hay algunos que dicen que debajo de la cama de un bebé está permitido colocar alimento. ¿Por qué? Porque por la Torah, él está exento de las Mitzvot y por lo tanto, él no ha hecho ninguna transgresión. Y entonces, no respire sobre él ningún espíritu de impureza relacionado con sus transgresiones. Sin embargo, hay algunos que son más estrictos y también se cuidan de él. En todo caso, está permitido colocar comida en la cesta que está debajo del carrito de los bebés. Incluso que el bebé vaya a estar durmiendo en el carrito, en la parte superior. Una persona que durmió en la noche y que tenía en su bolsillo algo para comer, como por ejemplo un caramelo o algo así, se ha permitido que lo coma y no hay ningún tipo de sospecha en él. Toda esta prohibición de la que estamos hablando es únicamente en el sueño de la noche. Pero si duerme durante el día, no queda prohibido. A priori, según la ley, hay posibilidad de ser más permisivo y de almacenar en una caja en el cofre del autobús, ¿verdad? Es decir, debajo del autobús, donde se ponen las maletas y cosas así. Está permitido poner ahí cosas, a pesar de que los que van en el autobús pueden llegar a dormir en el piso de arriba. Sin embargo, cuando hay posibilidad, es preferible y es recomendable que subir la comida, todo lo que sea comida, subirla arriba en el autobús y no dejarla en el maletero. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Y que tengamos todos una fiesta de Janucá llena de luz y de Besorot Tobot. It's Cube in Two. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!